Voy a liberar estos robots, porque me estorban. ¡Suscríbete! Ya, esos tipos me van a saltar encima en 5, 4, 3, 2, 1... ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ah, robot de porquería! Ah, bueno, estaba diciendo que era para allá... ¿Aquí? ¿Aquí? No. Adentro tiene que ser. ¡Wow! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Ellos pensaron que estos espacios más grandes actúan como conduites para el señal de control de la máquina, transmitiendo a las pequeñas formas. ¿Y eso nos ayudó? Porque creo que encontraron la máquina por traer el señal de la línea, a través de los nervios de los nervios dentro de la criatura. Espera, ¿nos tenemos que entrar en esa cosa? Sí, esto es una gran oportunidad. Un gran oportunidad. El hijo de la vidra está vaciado, ¿cómo vamos a entrar? Los científicos usaron los intercambios de calor. Déjame intentar que los desnudez. No, no es bueno. Probablemente hay una frontera en la pared. Si lo puedo encontrar, puedo correr de nuevo. Isaac, se canceló ahí, ¿vale? Sí, eso no te duele. Espérate. Es que no logro notar. ¡Uh, ahí están! Ah, igual le puede llegar a la gala. No me... No me da buena espina. No me da buena espina para nada. No me da buena espina. Eh... Ja. Vamos por aquí Mira, esa música ya te da una pista de lo que te vas a enfrentar A ver A ver, vamos, cole Ya A ver, vamos, que te va a cancelar No está feo Veamos, veamos, veamos Ay, Isaac, que te ves seco No está feo No está feo por primera vez que veo un casco con las luces en los ojos con las luces hola 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, que soy brillante yo! Uy, ¿por qué no puedo...? Esto se va a caer, se va a caer... ¡Vamos! 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 ¡Genial jugada, Reaper! ¡Genial jugada! ¡Vamos! 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 Boca! Isaac... Isaak... ¡Norten... Perra Es que no me gusta para dónde va esto No me gusta pero para nada Es que antes de volver vamos a escuchar esta grabación Serrano Ese es el lobo del prólogo Están trabajando alrededor de la ropa para descubrirlos Estamos aprendiendo tanto de cómo estos necromorps comunicaban La toda especie parece ser conectada por algún signo telepático Desde el soldado más bajo a los espectáculos más fuertes Pero, ¿de dónde viene el signo? Eso es lo que intento encontrar Eh, pensé que iba a decir algo así como No prendan los motores Isaac, los intercambios de agua están apagados ahora Pero el specimen no está volviendo ¿Hay algo malo con el mecanismo? Sí, creo que está volviendo Puede ser capaz de trabajar libre Por ajustar la presión en las luces Espera No Adiós. Adiós. Ahora es tiempo de salir de aquí. ¿De aquí? No. Vale, voy a apretar otro botón. Perfecto, hurra. No se activa solo esta porquería. No se activa. Probablemente destruido. Pero, encontré los blueprints para hacer una nueva. Creo que sé dónde va. Sí, yo también. Eso es un ojo. No. 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 Entonces... En su momento lo tendré que controlar y todo. Perfecto. Voy a descongelar a uno de los peores enemigos de Dead Space. Porque eso, amigos míos, eso que está ahí, va a ser un último enemigo. Y eso se los doy por firmado ante notario público. Y miren, si ven esto, significa que van a ver necromorfos saliendo por todos lados en algún momento. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Estás escuchando a ti mismo? No sabes nada más sobre esta mierda que yo. Si puedo encontrar las partes para hacer un sensor, podemos encontrar la máquina. Entonces podemos descubrir este negocio de Codex. ¡Unbelievable! ¡Fuckin' ¡Dive! ¿Qué? ¡Wow! ¡Fuckin' ¡Dive! No, 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 no. No, 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 no. Si hubiera sido buena esa pifia, todo hubiera sido bacán. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué hicieron eso? No, no rompo sus cadáveres. Qué huea más rara. No, no rompo sus cadáveres. No rompo sus cadáveres. No rompo sus cadáveres. No rompo sus cadáveres.